El escritor y analista de la cadena CNN, Carlos Alberto Montaner, criticó al gobierno de Daniel Ortega por la presión fiscal que ha desatado contra Canal 12. El medio era mucho mayor que lo que la emisora podía hacerle con sus emisiones libres. Ocurre a otra escala lo que sucede con la prensa, fundada por Pedro Joaquín Chamorro. Una de las peores barbaridades del gobierno sería cerrar el diario, dado que el sandinismo quedaría totalmente desacreditado y al descubierto. El burdo pretexto empleado para intervenir el canal es, como ha dicho el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, el conocido INDE, puro terrorismo fiscal. Le exigen millones de Córdoba, supuestamente por impuestos no pagados, aunque el propósito evidente es quedarse con el medio de comunicación. El Canal 12 era la única emisora de televisión no oficial que quedaba en el país. Eliminarla, como les ha sucedido a 20 medios de comunicación desde el 2014, pero especialmente desde el 2018, cuando comenzó la última y definitiva crisis, es un disparate garrafal. Michael Kozak, uno de los diplomáticos clave de Estados Unidos para el hemisferio occidental, ha declarado por Twitter que su país no se quedará con los brazos cruzados ante semejantes violaciones de la ley nacional e internacional. La Fundación Violeta Chamorro, con su inmenso prestigio, ha mostrado su solidaridad con el señor Mariano Valle Péteres, propietario y presidente del canal. El COSEP, es decir, todo el andamiaje de las empresas grandes, medianas o chicas, han respaldado a un medio que está bajo ataque. En fin, no existe la Unión Soviética, Venezuela está totalmente arruinada y Cuba, un país totalmente miserable, no puede ayudarlos. El sandinismo se está dedicando a la extorsión para poder sobrevivir, pero eso tiene límites muy claros. Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen que irse, tienen que irse ya mismo. Les habló Carlos Alberto Montaner. Montaner es uno de los más reconocidos analistas de temas políticos del hemisferio y además ha sido autor de varios libros. Marcos Medina, Noticias 12.